Cuando tú y yo le damos sienta a nuestro amor Te juro que no encuentro el fin de una pasión loca entre tú y yo Cuando tú y yo hacemos el amor Hay rayos y truenos a todo nuestro alrededor Cuando tú y yo le damos rienda a nuestro amor Cuando tú y yo hacemos el amor Cuando tú y yo creamos en los brazos de Morfeo Cuando tú y yo caminamos de la mano Cuando tú y yo caemos en los brazos de Morfeo Los sueños más hermosos llegan Y aunque sean sueños yo los creo Cuando tú y yo caminamos de la mano El mundo se para entero Con nosotros solos Pero muy ufano Por lo tanto si oscilamos de la mano Cuando tú y yo te damos rienda a nuestro amor Cuando tú y yo hacemos el amor Cuando tú y yo creamos en los brazos de Morfeo Cuando tú y yo caminamos de la mano Cuando tú y yo caemos en los brazos de Morfeo Los sueños más hermosos llegan Y aunque sean sueños yo los creo Cuando tú y yo caminamos de la mano El mundo se para entero Con nosotros solos Pero muy ufano Cuando tú y yo le damos rienda a nuestro amor Cuando tú y yo hacemos el amor Cuando tú y yo caemos en los brazos de Morfeo Cuando tú y yo caminamos de la mano Cuando tú y yo le damos rienda a nuestro amor Te juro que no encuentro el fin De una pasión loca entre tú y yo Cuando tú y yo le damos rienda a nuestro amor Cuando tú y yo le damos rienda a nuestro amor